NUEVAMENTE TE ENCUENTRAS SUMERGIDO EN UN MUNDO MÁGICO Y MISTERIOSO DONDE LA REALIDAD NO PARECE CERNA VERDAD UN MUNDO LLENO DE MIS DOS Y DECENDAS Bienvenidos a Historias Reales 2 Bueno, nuevamente aquí presentes para darles un caso nuevo. Esta vez ocurre en Chile, para ser exactos, el 23 de abril. Un juego de luces que aparece en los cielos chilenos. Y bueno, fueron grabados por unos jóvenes que estaban aparentemente en un edificio. No hay mucha información de donde fue esto ocurrido, ¿no? Pero vamos a analizar el video y vamos a ver y cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones de este caso. Para mí, podrían ser helicópteros, podrían ser aviones del ejército que están, por ejemplo, haciendo algún tipo de maniobra. Había algún espectáculo o algo. Pero, se ven solamente luces. Vamos a tratar de darle zoom después y vamos a tratar de cambiar unos filtros para ver si se puede apreciar mejor. Porque esto, obvio que está grabado con cámara de celular. Y entonces, tal vez con el zoom no se puede apreciar muchísimo. Ni se distorsiona. Bueno, se lo dejo en su criterio. Comenten. ¿Qué es una sala muy cerrada? ¿Cuál es? ¡Son! ¡Son ovnis! ¡Son ovnis! ¡Sí! ¡Lo son! ¡Lo son! ¡No! ¡Lo son! ¡Hace tiempo no veía! ¡Ah! ¡Hace tiempo no veía! ¡Concha de tu madre! ¡Aplica lo que te enseñe! ¿Qué? Toma, hazlo tú. ¡Halo tú! ¡Ah! ¿Sí o no? ¡No! ¡No son ovnis! ¡No! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Tienen muchas luces! ¡Ah! Porque para allá no está el... ¿Cómo se llama esta weá? A no ser que eso sea una... El estadio no está para allá, pues weón. No, a no ser que eso... Mira, si desaparece... ¡Se están moviendo! ¡Sí son! ¿Cuál es el zoom? ¡Sí desaparece! ¡Sí son, weón! ¿Cuál es el zoom? ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Catch! ¡Mira! ¡Se van! ¡No! 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 ¡No pueden venir para acá si los llamas y para telepatía! ¿Cachaya, no? ¡Ah! ¡La weá! Mira, si desaparecen es porque son. ¡Sí son, weón! ¡Sí son! ¡Sí o no? ¡Sí! ¡Ay! Y esos se movieron para allá! Ya chiquillas, narren pero... ¡Ya! Pero estamos viendo... ¡Mira cómo se enfoca! ¡Se perdió el enfoque la mano! ¡Mira! ¡Estamos viendo un grupo de ovnis! ¡Mira! Que yo no veía hace mucho tiempo y... ¡Tenía muchas ganas de verlos! ¡Sí! ¡Son montón! ¡Son cuatro! ¡Y son gigantes! ¡Son caritas! ¡GIGANTES! ¡Loco! ¡Mira ese como brilla ese conchismo de su madre! ¡Oh! ¿Vieron a buscar información? No sé... ¡Los cachos se fueron para allá, po! ¡Chico! ¡Oh! ¡Qué heavy! ¡No estamos solos, Carlos! Pero si yo había visto muchas veces... ¡Pero hace mucho tiempo no veía! ¡Muchas chicas como son, po! ¡Hace mucho tiempo no veía! ¡Qué heavy! ¡Los vi así de... ¡De chiquita! ¡No se dejan grabar, cachai! ¡No, po! Cada vez que yo los grabo... ¡Se van! ¡No se van solas de pasar! ¡Sí! ¡Y te cagan como a la imagen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como que te tiran hueá! ¡Chico! ¡Chico! ¡No se puede ir a... ¡Pero son gigantes hueá! ¡Cuántas chicas! ¿Qué habrá para allá? ¡Qué bien! ¡Vengan para acá, po! ¡Vengan para acá! ¡Hay algo allá! ¡Mira! ¡Se los llevan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Son caletas! ¡Son caletas! ¡Eso no puede ser! Yo una vez pregunté y me dijeron a las Fuerzas Aéreas que era un simulacro de no sé qué... ¡No! ¡No es imposible hueá! ¡Yo estoy segura de que ese hueá no es! ¡Aparte que no se dejan llevar como los aviones! ¡Vengan para acá! ¡Vengan por cabros! ¡Son bonitos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡El espectáculo aéreo que tienen! ¡Son caletas! ¿Cachai que el celular no los captas? ¡No! ¡Mira! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Se fueron! ¡Ah! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! bueno aquí estamos probando con zoom en cámara lenta y bueno vamos a ponerle alguna serie de filtros para ver su tonalidad a ver si se puede descubrir algo más qué qué formación tiene y bueno algún pequeño detalle más que se pueda se puede apreciar esto se lo dejo a criterio ustedes ustedes comenten pueden dejar este su pensamiento aquí en el canal de ella muy agradecida un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.